Hola amigos de Guitarra Viva, soy José de Castro, Hopi para los amigos y nada me gustaría enseñaros un poco las partes que tiene la canción, mi canción For You. Es un tema en el que intenté no hacer un tema instrumental utilizando solamente solos de guitarra, un poco que sería lo más típico en los solos en las canciones instrumentales de rock, sino utilizar algo más rítmico, jugando con diferentes compases y sobre todo con un rollo así de guitarra, pues eso, medio sucia pero controlada, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poquito. La primera parte del riff sería esta. El tono estaríamos en do sostenido menor o mi mayor. Pongo el bajo con el pulgar y voy manteniendo esta figura pedal. Bien, entonces hago bajo en do sostenido menor, bajo al aire en la, en mi, y en re sostenido. La primera parte, la segunda. Y suelto. De acuerdo, esa sería la primera parte. Esto iría en cuatro por cuatro y después cambiamos a la parte rítmica donde hago el acorde de... Sería como un do sostenido menor siete o menor siete, pero lo que hago es tocar simplemente la séptima y la tercera. Tónica, séptima y tercera, o sea... Y hago. La mano derecha sería esto. A ver, a ver. A veces es más fácil hacerlo deprisa que hacerlo a tiempo real que despacio. Sería. Sería. Espacio. Tempo real Después repito exactamente lo mismo, pero desde aquí, desde esta posición de 2 sostenido menor 7 Como veis son exactamente las mismas notas, pero en esta posición Aquí voy jugando con la pentatónica Bien, como vais a tener la partitura, pues con mostrar un poquito cómo va la cosa Pues es mejor para no estar enrollándome mucho rato con cada parte Entonces después lo podéis leer ahí en el tabulado Y bueno, viendo cómo lo he tocado, incluso poniendo el vídeo a velocidad más lenta, pues ya lo podéis sacar perfectamente El compás aquí cambia, en vez de ir a 4x4 va a 7x8 Es decir, que estamos haciendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, por medirlo de alguna manera Esto sería Bien, eso le da ese toque un poco más dinámico y que a su vez añade ese punto de dificultad al ritmo, también para la batería, para el bajista, para todo lógicamente. Bien, este sería un poco el riff principal y la parte más pegadice, digamos, de la canción y lo que más se queda en la cabeza. Después tendríamos otra parte donde voy modulando y hago... Seguimos en 7, sería... Voy jugando todo el rato con la cuerda Re al aire. De acuerdo, eso lo podéis leer y no te lo veis sacando. Bien, después vuelvo. Me gusta mucho coger riffs que sean pedales y lo que voy comiendo son los bajos. Entonces aquí hago... Veis lo que hago es... Y el bajo en la... Luego en dos osteridos... Y un, dos, tres... ¡Wow! Siempre el 7. Bien, después tenemos una parte de obligados, de unísonos que vamos haciendo. Bien, es más importante, más que las notas que das, casi las que no, las que no estamos dando. Es decir, con la mano derecha hacemos... Si os dais cuenta, es como si fuera todo el rato subidiviendo... Y voy como si fuera levantando y acercando la mano según la nota que me interesa que suene. Entonces... ¿Veis? No lo toco así. Ha sido mucho más difícil medirlo bien a tempo, sería... Bien, como lo tenéis ya escrito, lo que os digo, no me arrollo demasiado. Bien, después tendríamos una parte donde voy mezclando la técnica de púa o la técnica de púa de dedos o finger picking o como lo queramos llamar. Sería... Aquí voy jugando y hago... Voy a ir tocando solo con el dedo medio. Y hago... 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 Y yo voy a parar ni a hacerlo... Y yo, en serio... Bueno, podríamos verlo de diferentes maneras, pero podría ser también un mi mayor o podríamos verlo Do sostenido menor siete, sin hacer la tónica Bien, ¿de qué hacemos? Fa sostenido, Do sostenido, Fa sostenido Y lo tocamos con la técnica de finger picking también, pero hago dedo anular, medio Pua, y aquí lo mismo Anular, medio Es una manera muy interesante de hacer los arpegios, para no hacerlo siempre como si hiciéramos la técnica de swiss picking, ¿no? Esto sería Bien, esa parte la haríamos dos veces Venimos al mi Casi como una frase de blues o de soul Podríamos jugar con diferentes fraseos y demás, pero un poco la idea sería esa Tenemos el bajo a la Tenemos el bajo a la Lo sostenido La Mano derecha Es decir Creo que es el bajo a la 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 Bien, esas serían las partes principales de mi canción. Cualquier duda, pues ya sabéis, lo podéis visualizar en el tabulado y espero que os guste y os sirva de ayuda. Un saludo a todos.